¡Vale, vale! Bueno, pues vamos a comenzar. No sé si me escucháis. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Bienvenidas a todas las personas que estáis aquí en esta nueva edición del Digital Sessions que hacemos desde FLA 101. En concreto hoy, única y exclusivamente hablando de SEO, de captación de tráfico, utilizando motores de búsqueda. Bueno, esto, para quien no lo sepa, es algo que nosotros comenzamos a hacer en la pandemia. O sea, cuando llegó la pandemia y en marzo nos enfrentamos al cierre y no podíamos salir de casa, decidimos en FLA 101 hacer un evento online en el que básicamente lo que hacíamos era compartir conocimiento con cualquier persona de manera totalmente gratuita y con una intención un poco de aportar a la comunidad de profesionales digitales. ¿Por qué? Porque nosotros como profesionales llevamos muchos años trabajando en esto y aprendimos gracias a la generosidad de mucha gente y queríamos devolver un poco ese mismo valor que habíamos recibido. Comenzamos así. La edición original iba a ser para 250 personas online cerrada. En aquella primera edición se apuntaron cerca de 5.000 personas, que fue una cosa que no teníamos controlada ni habíamos calculado lo más mínimo. Desde entonces hemos hecho varias, siempre tematizadas, siempre verticalizadas. Y hoy lo que hemos decidido recuperar es la edición de SEO. ¿Qué vais a ver hoy? Tanto las personas que estáis aquí como las que estáis en vuestras casas siguiéndonos por streaming. Pues básicamente, en primer lugar tendremos a Marta Rivas, que hablará de la parte de la optimización de SEO para Amazon, fundamentalmente de la parte de listings. Luego estará con nosotros Jorge Pisabarro, que contará cómo hemos desarrollado una estrategia de contenido y un proyecto que hemos podido hacer para mercado internacional, en concreto para Estados Unidos. Luego Andrea Buitrago nos contará cómo hemos podido trabajar en un proyecto desde la parte más estratégica, sobre todo teniendo muy en cuenta EAT y las últimas actualizaciones de Google en cuanto a guidelines de contenido, Your Money, Your Life, todo este tipo de cosas. Y cerraremos con Carlos Sainz, a quien nosotros llamamos cariñosamente Chiqui. Y desconozco el motivo, pero es como le llamamos, donde hablaremos básicamente del curso que están tomando las IAS aplicada a todo lo que tiene que ver con los motores de búsqueda. ¿Cuáles son los retos que hay en el mundo del SEO para 2023? Pues yo os mentiría miserablemente si os dijera que lo sé, porque no tengo ni la más remota idea. Pero sí que hay un elemento de disrupción evidente, que es todo el uso de la inteligencia artificial. Y de hecho, hoy, hablaba antes con Miguel Monreal, con mi socio, de un bot que estamos probando en WhatsApp, que vía chat GPT te responde absolutamente a cualquier consulta que quieras hacer sin tener que entrar en el ecosistema de Google. Es decir, tú vía WhatsApp le preguntas cuáles son los mejores restaurantes mexicanos de Madrid, cuál es la receta de paella, dónde está esta ubicación, o cómo puedo hacer esta cosa, o qué webs me recomiendas de esta temática. Y automáticamente, como si fuera una persona, te responde y te contesta en WhatsApp. ¿Será ese el escenario futuro del SEO? Pues seguramente en gran medida sí. Los asistentes de todo tipo, generados o sostenidos por IaaS, acabarán siendo probablemente quienes nos respondan a las consultas de búsqueda. El gran reto no es pensar en SEO como Google, sino pensar en SEO como intención de búsqueda. Es decir, cómo buscamos las personas hoy, cómo vamos a buscar dentro de un año, dentro de dos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. En el año 1998, Historia Dinosáurica, yo me compré mi primer libro de marketing digital. Se llamaba algo así como Marketing Digital para buscadores de Anaya Multimedia. Google no aparecía en ese libro. Había un listado de unos 300 buscadores que los que tenéis más años recordaréis. Ozu, Biwe, Ispavista, Altavista, Laicos y un larguísimo etc. Un año después, en septiembre, bueno, un año no, en septiembre del 98, Google llegó a España y un año después, el paradigma de las búsquedas había cambiado por completo. Ya no existía ninguno de esos 300 buscadores. ¿Estamos en el mismo camino? No. Seguramente, en parte sí. Quien tiene un hábito de búsqueda utilizando Google, utilizando el ecosistema web, lo va a seguir teniendo, lo va a seguir utilizando, pero es verdad que cada vez hay más recursos de consulta y de intención de búsqueda que se salen del escenario de la web. Y las compañías, tanto los que prestamos servicios, como aquellos que trabajan en-house, como las empresas, tenemos que empezar a pensar en cómo me van a buscar no mis usuarios de hoy, sino mis usuarios de mañana o de pasado mañana. Como alguien que hoy tiene 20, 25, 30 años, la edad a veces es irrelevante en el tema de las intenciones de búsqueda, va a buscar mi producto o mi servicio, porque seguramente algunos lo hagan en Google, pero otros muchos no. Voy a estar yo ahí correctamente posicionado, eso es en lo que hay que pensar. Ahora todo el mundo en el ecosistema de búsquedas tiene en mente Amazon, tiene en mente los marketplaces, tiene en mente sus propios sitios web, tiene en mente las redes sociales, pero ya hay que empezar a pensar en otro tipo de ecosistemas, ni siquiera hablo de metaversos, sino de asistentes que todos llevamos en el bolsillo y en el que quizás cuando tú le preguntes mañana por WhatsApp a tu asistente cuál es la mejor web para leer noticias deportivas, a ver si sale la tuya o a ver si sale la de tu competencia. Para mí esa es la foto y creo que es en lo que tenemos que empezar a pensar. A la hora de hacer análisis hay un modo de hacer análisis muy típico que es siempre analizamos sobre los datos que tenemos o el comportamiento que conocemos. Yo lo que os diría es que empecéis a pensar en soluciones o empecéis a analizar en base a los datos que no tenemos y al comportamiento que no conocemos, que es el que se va a dar. Porque quien sepa pensar en lo que va a suceder dentro de un año, dos años y acierte, pues seguramente será quien consiga estar posicionado muy por delante de su competencia. Y con este rollo patatero os dejo y vamos a empezar. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Vet? Me quedaba tiempo, ¿no? Bueno, no pasa nada. Comenzamos ya. Le voy a pedir a Marta Rivas que suba aquí. Os pido un fuerte aplauso para ella. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Yo os voy a hablar de SEO para Amazon. Y bueno, primero presentarme. Soy Marta Rivas. Soy SEO Consultant en FLA 101. Y este es el contenido que vamos a ver poco a poco. Yo quería empezar por el principio, no solo por el SEO, sino por si vender o no en Amazon. Y para ello, quiero recordar o bueno, os quiero comentar que el concepto de e-commerce electrónico desde hace unos años ya ha cambiado. Antes teníamos nuestra tienda online, vendíamos nuestros productos y ya está. Pero luego empezaron a aparecer marketplaces y entonces los que tenemos e-commerce tuvimos que bueno, averiguar qué es eso, vamos a probar, vender en los marketplaces. A ver, el caso es que ahora mismo ya el concepto ha cambiado completamente y lo que tenemos que hacer es aprender a convivir y a combinar la gestión de los dos sitios, nuestra tienda online y los marketplaces. Hay muchos, no solamente existe Amazon, hay muchos marketplaces, dependiendo de la zona geográfica en la que nos encontremos, pues, por ejemplo, Mercado Libre en Latinoamérica es el que predomina o es más importante Aliexpress, por supuesto, en Asia, todo el grupo Alibaba. Aquí en Europa Occidental y sobre todo en España es Amazon. Aunque, me imagino que ya habréis visto algunos de vosotros que está entrando con mucha fuerza un marketplace que se llama Mirabia, no sé si os suena, es también del grupo Alibaba, pero, bueno, ha querido entrar en España porque ha visto mucho potencial con otro nombre y otra imagen y está entrando muy fuerte. Entonces, bueno, tenemos que estar muy atentos a qué ocurre. Pero, aunque hay diferentes marketplaces y dependiendo de la zona uno predomina o es más importante uno u otro, si vemos las visitas al mes de todos ellos, vemos que Amazon es el que más tráfico tiene prácticamente casi el doble que el siguiente. Además, aunque hay muchas noticias de despidos en Amazon, de que el año pasado cerró con pérdidas, como vemos en la curva de ingresos todavía sigue creciendo, no tanto como en el 2020 que fue cuando fue la explosión y todos empezamos a comprar como locos en la pandemia, pero, bueno, aunque no tanto sigue creciendo todavía. Entonces, ya nos centramos en Amazon y, bueno, es un marketplace que nos da muchas ventajas a los e-commerce, podemos tener mucha visibilidad que no tenemos con nuestra tienda online, podemos competir con otras empresas más grandes, pero también hay algunos factores que tenemos que tener en cuenta antes de vender en este marketplace. Nos podríamos hacer cuatro preguntas principales. La primera, ¿qué margen me deja el producto? Porque tenemos que tener en cuenta que en Amazon hay que pagar una comisión de una media de un 15% por producto vendido. depende de la categoría, pero suele ser un 15%. Entonces, bueno, tenemos que tener eso en cuenta antes de hacer todo el cálculo de costes y de beneficio. Por otra parte, la capacidad para vender en Amazon hay que hacer una inversión según cómo sea tu modelo de negocio, puede ser que no tengas ese stock tan grande que te pide Amazon antes de entrar. Entonces, tienes que tener en cuenta si vas a ser capaz de poder tener esa provisión antes de vender. Muchas veces las empresas tienen que hacer una inversión muy grande, un... Bueno, no me sale la palabra, hacer una inversión. Y luego hay que tener en cuenta la logística. No es lo mismo que gestiones tú la logística o que la gestione Amazon, que es el programa FBA. según cómo vaya a ser esa logística, pues será... Dependiendo de eso, pues podrás vender tus productos o enviarlos tú directamente o que los envíen ellos desde sus almacenes. Y por último, los gastos y las tarifas que tiene vender en Amazon, que todos sabemos que, bueno, pues hay que pagar unas tarifas mensuales, más luego las tarifas de la logística, más una serie de gastos. Entonces, bueno, es muy importante tener todo esto en cuenta antes de decidirnos. De hecho, la plataforma nos pone una herramienta para calcular estos costes y, bueno, nos ayuda bastante a tomar la decisión, porque podemos ver los beneficios, el margen que nos queda si la logística la lleva Amazon o si la llevamos nosotros. Con lo cual, al final, nos ayuda también a ver qué margen nos va a quedar y si nos interesa una logística u otra. Entonces, bueno, una vez que ya tenemos claro que vamos a vender en Amazon, que hemos hecho nuestros cálculos y nos sale todo bien, pues vamos a ello. Vamos a ver por qué es importante trabajar el SEO. Bien, algunos datos de interés, por ejemplo, el 35% de los compradores hace clic en el primer producto que encuentra en los resultados de búsqueda. Además, los tres primeros elementos se llevan la mayoría de los clics y el 70% de los usuarios no pasa de la primera página de Amazon. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final el 80% de los clics o más se lo llevan las marcas que están en esa primera página. Además, hay un dato muy importante y es que el 90% de las ventas de Amazon se las lleva el que gana la Buy Box, que luego vamos a ver lo que es. Pero lo que tenemos que tener muy claro es que los dos canales principales de forma orgánica que tenemos que trabajar serían el SEO on page y la Buy Box. Bien, pues para trabajar el SEO lo primero que deberíamos saber es que detrás de las búsquedas de Amazon hay un algoritmo que se llama A9 que es un poco parecido al de Google, es muy potente y muy rápido y bueno, pues igual que Google tiene en cuenta las búsquedas anteriores que tú hayas hecho, el historial de búsquedas. Además, también nos sugiere respuestas en la barra del buscador. Pero, a diferencia del de Google, tiene en cuenta otros factores, no solamente las keywords. No nos olvidemos que estamos en un marketplace y hay que vender. Entonces, sea como sea, los productos que nos va a mostrar en los resultados de búsqueda son los que más oportunidades tienen de ser vendidos. Y bueno, también gestiona como datos interesantes, gestiona búsquedas de texto, de voz, de imágenes y de códigos de barras. Y como os decía, las búsquedas son completamente transaccionales. Y para entender un poquito mejor cómo funciona el algoritmo y cómo es el proceso de indexación y de ranking, lo hemos dividido en tres fases. La primera sería la de rastreo, en la que, bueno, el robot está constantemente rastreando la plataforma y cuando encuentra una ficha que nosotros hemos subido, la analiza su contenido. Una vez que lo analiza, extrae las palabras clave, la categoría que nosotros le hemos dado y demás y con eso lo que hace es clasificar el producto en el marketplace, que sería como en el almacén virtual. Y una vez que ya está indexado, le da un valor de ranking y en ese valor, como ya os he dicho antes, pues no solamente tiene en cuenta las keywords y la categoría, sino otros factores. Vale, pues ya sabemos cómo funciona el algoritmo, vamos a ver qué podemos hacer nosotros para optimizar nuestro listing. Lo primero es saber qué es un listing. Un listing es una ficha de producto en Amazon y en otros más que el place. Todo esto, cuando nosotros clicamos y empezamos a ver toda la información del producto, que vemos que tiene mucha, pues sería el listing. Nosotros aquí podemos trabajar algunos elementos y otros no. Por ejemplo, los productos relacionados o la publicidad que mete Amazon no lo podemos trabajar. Pero sí podemos trabajar estos cinco elementos que vamos a ver ahora uno a uno. Y antes de trabajar los elementos, como no, hay que hacer un keyword research. Es la única forma de saber qué palabras clave necesitamos para trabajar esos elementos. Aquí yo lo que os recomiendo es que muchas veces en Amazon, bueno, igual que en las tiendas online, pero aquí también pasa, queremos subir muy rápido el producto, cuanto antes esté mejor, porque antes venderá. ¿Y qué ocurre? Que al final no damos la información importante y ese producto al final no se indexa, no se encuentra en las búsquedas y demás. Entonces, es muy importante hacer un keyword research tranquilo con todos los elementos que os voy a decir ahora para tener todas las palabras que queremos que salgan luego cuando busquen esas palabras salga nuestro producto. Bien, tenemos varias opciones que no son excluyentes, son complementarias. La primera sería utilizar la barra de buscador de Amazon, que siempre nos va a dar muchas ideas de cómo está buscando el usuario ese producto. Las herramientas SEO que ya utilizamos, como Ahrefs, Enrush, que nos dan la opción de que el buscador sea Amazon, con lo cual ya podemos extraer ahí palabras directamente de Amazon y luego herramientas más propias de Marketplaces como Jungle Scout, Helium 10 o Merchant Words que aparte de darnos también ese listado de palabras tienen otras opciones como por ejemplo que tú metes un producto y ya te dice qué palabras tiene indexadas, qué palabras no, el ratio de esas palabras y demás, con lo cual nos da mucha más información. Y por último sería analizar a la competencia, por supuesto, ver qué palabras están utilizando ellos para tener más ideas. Estas son cuatro claves que hay que tener en cuenta a la hora de hacer el Keyboard Research, que sería, como ya os he dicho y decir muchas veces, la intención. es una intención, no hay intención de búsqueda informacional, nadie va a buscar en Amazon cómo hacer un gazpacho y va a ser todo comercial, entonces ya eso de partida lo tenemos que tener en cuenta. Luego la frecuencia, por más que pongamos, repitamos la palabra clave, la frecuencia de las palabras no es un factor de clasificación con lo cual no nos va a servir de nada, lo que tenemos que hacer es pensar en un lenguaje natural que al usuario entienda y quiera comprar nuestro producto. Y luego, también tener en cuenta palabras clave que ya nos están funcionando en otras ventas y palabras clave que le están funcionando a la competencia. Bien, pues ya tenemos nuestro Keyboard Research bien hecho y podemos empezar a implementarlo en los elementos que os he comentado antes del listing. El primero sería el título que bueno, no solamente dentro del listing es importante el título sino en los resultados de búsqueda porque es en el que vamos a intentar que el cliente haga clic en nuestro producto con lo cual tiene que ser un título descriptivo que tenga las principales funciones o características del producto poner alguna Keyboard importante la marca el modelo incluso si queremos destacar que está hecho en España o la procedencia del producto pues se puede poner ahí. como veis la mayoría de estos ejemplos lo hace así y luego está Casio que bueno gracias a Sakira ya no tiene que hacer nada. Luego estarían las viñetas o los bullet points que son los cinco puntitos que están a la derecha de la imagen y bueno es un apartado súper importante de decisión para el usuario no sé vosotros pero muchas veces ya viendo el precio y viendo la imagen si leemos ahí las funciones que son las que nos interesan ya prácticamente tenemos la compra decidida entonces es un apartado muy importante en el que también podemos aprovechar para poner keywords para poner las funciones principales y también se pueden usar emojis y demás entonces bueno en este caso ya os digo Casio no lo está trabajando luego tenemos aquí otro ejemplo en el que es todo lo contrario demasiado texto demasiado exagerado casi que no dan ganas ni de leerlo y además hay más de cinco bullet points posiblemente este sea un producto que vende Amazon y aunque solamente podemos poner cinco puntos pues ellos muchas veces ponen más y luego ya estaría un ejemplo más equilibrado en el que ya bueno pues hay cinco puntos con sus características los títulos están destacados y bueno pues es lo que os digo si te lees esta descripción o si te cuadran pues ya podrías comprarlo entonces es un apartado muy importante y luego está la descripción que no son los bullet points esta descripción está más abajo más abajo de la imagen y de los bullet points cuando haces scroll y ya es un lugar en el que ya te puedes detallar más o sea te puedes extender puedes incluir palabras clave que no has incluido antes y bueno incluso puedes hablar de tu marca generar confianza incluso incluir facts es decir ahí ya no hay problema de espacio y bueno también viene bien para generar más confianza al usuario y luego están las imágenes que sí que es otro factor decisivo las imágenes en Amazon tienen que ser de muy buena calidad no es al contrario que en las páginas web que a lo mejor tienen que tener poco peso aquí no tienen que ser lo más descriptivas posibles porque al final estamos estamos vendiendo un producto a un usuario que no lo está tocando ni lo está viendo físicamente entonces cuanto más descriptivas sean las imágenes mejor además no se podemos evitar muchas devoluciones porque si es lo más parecido a la realidad las imágenes pues no se va a defraudar cuando cuando lo vea también si podemos incluir un vídeo si tenemos una página plus que luego os comentaré un poco pues podemos incluir vídeos en el carrusel de imágenes y la verdad que los vídeos convierten también mucho más y luego tendríamos los términos de búsqueda o backend que es un apartado que cuando nosotros estamos rellenando la ficha nos da la posibilidad de poner palabras clave que no se van a ver en el listing no las va a ver la gente entonces pues bueno marcas de la competencia palabras que queramos meter ahí para que indexe nuestro producto pero que no se vean además si veis en la parte de arriba a la derecha que pone más información es otro apartado que tampoco se suele rellenar pues por prisas por pereza porque no es obligatorio y nos estamos perdiendo también muchas oportunidades porque si rellenamos toda esa información extra cuando un usuario empieza a filtrar en toda la parte de aquí va a aparecer nuestro producto si no rellenamos esa información extra no va a aparecer y bueno pues nos vamos a perder todas esas oportunidades aparte de que puede ser que también esas URLs se indexen en Google y también aparezcamos nosotros y bueno no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de la IA ya hay muchas herramientas de marketplaces que están integrando el chat GPT y nosotros mismos a la hora de optimizar estos productos pues podemos hacer uso del chat para bueno pues para que nos dé ideas de descripciones de títulos y demás con lo cual ya no tenemos excusa para tener unos listings perfectos, ideales y totalmente optimizados pero aún así no vamos a conseguir que nuestros productos posicionen y no vamos a conseguir la venta si no tenemos en cuenta todos estos otros factores que os voy a decir porque estamos en un marketplace hay que vender y además Amazon si por algo se ha destacado en los últimos años ha sido porque le ha dado muchísima seguridad y muchísima confianza al usuario y está todo centrado al cliente entonces nosotros como vendedores pues tenemos que cumplir muchísimos requisitos si queremos vender nuestro producto los principales factores serían estos seis y son muy importantes el primero el stock si no tenemos ya os lo he dicho antes que hay que hacer una gran inversión y hay que tener mucha capacidad de stock y es que hasta el algoritmo de Amazon calcula el stock que tú tienes y la velocidad de ventas que estás teniendo del producto si calcula que en los próximos días te vas a quedar sin stock no muestra tu producto porque es lo que menos quiere que no haya stock entonces eso con el programa FBA es decir con la logística que la logística la lleve a Amazon no ocurre porque ya se ocupan ellos de tener siempre suficiente stock tú solo tienes que enviar a ellos pero siempre va a haber por otro lado el precio el precio tiene que ser competitivo si no no vamos a vender ya lo vamos a ver ahora después las reseñas porque bueno no nos olvidemos que no solamente por el algoritmo sino que los usuarios ya vemos las reseñas para todo hasta para el detergente de la lavadora que compramos toda la vida ahora buscamos las reseñas a ver que dice la gente así que es muy importante tener un gran volumen de reseñas y que sean y que sean buenas y luego los sellos que no sé si os habéis fijado me imagino que sí muchas veces sale una distinción el Amazon Choice o el Best Seller son sellos que te da Amazon cuando tu producto se está vendiendo bien y cuando cumples todos los demás requisitos entonces al final pues oye consigues esa distinción que también te ayuda a tener más ventas y luego por supuesto todo el tema de reembolsos de evoluciones es también muy riguroso con eso los vendedores tenemos que tener muchísimo cuidado y tener una tasa baja porque si no nos cancelan la cuenta y por último el CTR como pues igual como está todo orientado a la venta cuantas más ventas tengas mejor entonces todos esos factores nos van a ayudar a ganar la Buy Box ¿qué es la Buy Box? bien pues cuando nosotros nos metemos en un en un listing a la derecha tenemos un a la derecha tenemos un cuadrado en el que ya directamente podemos comprar el producto ¿vale? ¿qué pasa? que si ese producto lo están lo están vendiendo varios vendedores porque así ocurre en Amazon que una ficha de un mismo producto lo pueden vender varias varias tiendas el que va a ganar la Buy Box es el que cumpla todos esos requisitos en este caso sería siempre barato lo pone allí vendido por siempre barato entonces él ha ganado la Buy Box y por eso decía que el 90% de las compras se las lleva o de las ventas se las lleva el que gana la Buy Box porque ya directamente puedes comprarlo es muy fácil comprar el producto ya pero aún así si quieres ver otras opciones harías clic en la cajita de abajo y se te abre una ventana con otras opciones y tú aquí puedes pues elegir otro otro vendedor lo que pasa que ¿por qué ha ganado la Buy Box siempre barato? bueno pues porque si veis el precio es el más barato los demás son todos aunque sea por un céntimo más caros incluso el de 24,99 si le sumas los gastos de envío también es más caro y bueno y los siguientes también si nos vamos por ejemplo a la fecha de envío el que antes llega es el de siempre barato y si miramos las reseñas pues aunque el de Baraka Electronics tiene 2.699 y muy buena puntuación vemos que el de siempre barato tiene 29.840 y muy buena puntuación con lo cual como veis está ganando todos los criterios y por eso gana la Buy Box entonces como resumen de requisitos para ganar la Buy Box pues los que os he comentado el precio la logística FBA si encima sois del programa Prime mucho mejor la puntuación de reseñas y todo lo del todo lo del stock y los pedidos defectuosos que bueno tenemos que cuidarlo muchísimo y como malas prácticas o factores negativos podríamos decir el Keyword Staffing es decir todo lo de repetición de palabras clave que como os he dicho no es un factor de clasificación y lo que hace es que sea una mala práctica la rotura de stock no ser Prime no ser FBA y luego un tema muy complicado el de las reseñas muchas veces se intenta contactar con un cliente para que te quite una reseña o para que te ponga una reseña y eso está totalmente prohibido en Amazon no puedes contactar con el cliente directamente hay que hacerlo todo a través de la plataforma entonces bueno este tema también es complicado y luego por último el de productos con poca información también es un factor negativo porque como habéis visto tenemos un montón de oportunidades para poner información del producto y no utilizarlo pues es una mala práctica y por último ¿qué KPIs debemos medir? bueno pues para medir para optimizar como siempre sabéis hay que medir es muy parecido a otras métricas en SEO lo que pasa que también más orientadas a la conversión entonces bueno pues todo el tema en Amazon en la plataforma hay un apartado de informes de empresa en el que tienes informes de todo tipo desde las ventas las devoluciones las visitas y demás entonces con todos esos informes nos podemos crear nuestros propios KPIs y analizarlos para ver dónde podemos optimizar además se puede conectar con lo que es estudio y podemos hacer unos informes visuales muy completos con toda la información de esos informes de Amazon que al final nos van a ayudar también mucho pues de cara a clientes o de cara a nosotros mismos y bueno pues poder tener toda la información más clara y por último hay dentro de Amazon también hay una opción de crecimiento en el que te sugiere por ejemplo las páginas Aplus que son páginas con un contenido enriquecido estas páginas solo las pueden tener los que cumplen ciertos requisitos pero bueno si la puedes tener pues te va a dar también como un valor premium vamos a decir de cara al usuario y de cara a las ventas de hecho Amazon te dice que puedes aumentar las ventas en un promedio de un 5,6% si te coge si cumple los requisitos para el programa Prime que sabéis que también tiene ventajas para los compradores pues al final puedes aumentar las ventas entre un 20 y un 25% es decir hay muchas opciones también de ir creciendo en Amazon una vez que ya tienes tu tienda y estás estabilizado y va bien la cosa y bueno hasta aquí la presentación y como recomendación final yo a todos los que tenéis e-commerce sí que os animo a que lo veáis a que por lo menos hagáis números con la calculadora y demás y veáis las opciones que podréis tener pero siempre teniendo muy presente la tienda online porque Amazon te puede dar muchísimas alegrías pero también te puede dar muchos disgustos y al final tu tienda online es tuya no depende de terceros y la vas a tener siempre que tú lo decidas así que bueno os animo a todos espero que os haya gustado muchas gracias no te no te bajes Marta que vamos bien de tiempo y tenemos tenemos unas cuantas tenemos unas cuantas preguntas te las voy a leer que nos han dejado por el chat no sé si alguien aquí entre los que estáis en persona tenéis alguna pregunta alguna inquietud un bizum a Marta algo no vale bueno a mí hay un dato que me parece interesante nosotros desde el año pasado recogemos datos cualitativos en el estudio de conversión el de este año lo publicaremos el 13 de abril para que os hagáis una idea los marketplaces son la principal forma de compra en España con un 76% es decir las marcas propias las webs de marcas propias tienen aproximadamente un 60 de ratio pero el 76% de las ventas suma más del 100% porque tú puedes comprar en marketplaces y también en webs de marca pero son el principal canal de venta de ahí la importancia también de los marketplaces hay algunas preguntas interesantes yo te las hago Cartin Maniac pregunta ¿existe el Black Hat SEO en Amazon? quizás antes antes contamos que es el Black Hat SEO por si alguien no lo sabe y luego dice ¿puedes ser penalizado por ello? a ver el Black Hat SEO son pues bueno hacer prácticas no recomendadas en Google son no recomendadas por Google en este caso serían por Amazon el caso que es hacer pues truquillos para posicionar en Amazon hay algunas algunas cosas sí hay Black Hat SEO por ejemplo pongo un ejemplo un caso unas cuando tú vendes un producto si ese producto ya está en Amazon tú tienes que coger esa ficha no puedes crear tu propia ficha tu propio listing ¿vale? entonces si un vendedor dice no, es que yo quiero hacer mi propia lista no puede a no ser que tenga un código de barras inventado vamos a decir que no sea el código de barras del producto entonces pues yo sé que ahí se venden códigos de barras de esos entonces eso sería una mala práctica ¿no? porque estás comprando algo que no se debe pero la gente lo hace hay un mercado negro de código de barras pregunta barra reflexión de Miguel García Ayagüe que dice ¿recomiendas poner marcas de la competencia en las palabras clave siendo que Amazon dice que no se ponga? esta es la pregunta y luego el mismo se responde con me parece una buena práctica pero no sé si puede llegar a penalizar no, no penaliza no penaliza porque tú estás poniendo palabras en el backend sí que te va a penalizar si tú por ejemplo en el listing o en el título pones el mejor suavizante del mercado o el más no sé qué o mejor que no sé quién eso sí lo penaliza pero si tú pones palabras en el backend palabras por las que tú quieres que posicione tu producto bueno es que yo hoy he buscado Sara en Amazon y me salían un montón de tiendas de moda en Amazon que ninguna era Sara entonces toda esa gente lo está poniendo sería el mismo ejemplo cuando también utilizamos vas a comprar una funda o un protector de móvil y te aparece iPhone bueno todo tipo de dispositivos sería lo mismo ¿no? total sí ok y luego para terminar porque así le damos entrada a Jorge Laura Blesa pregunta si eres marca y nadie más tiene tu producto ¿tienes la Buy Box? ¿sí o sí? sí vale bueno pues muchas gracias un aplauso para Marta gracias gracias a vosotros